hola que tal amigos este trabajo surgió a raíz de que me trajeron una chapa KL con este molde de llave y solo tengo tipo yale de punto entonces aquí hay un pequeño truco para convertir la llave yale en KL o in afer ponemos nuestra fresita de medida especial más o menos es como de 2 milímetros un milímetro dos milímetros encendemos la máquina y realizamos el barrido en las tres canales claro ejemplo para convertir la llave este es un cilindro in afer vamos a revisar su funcionamiento con la llavecita yale y el cilindro el tabaco en in afer ahora si la hora de la verdad ingresamos la llave y wala ingresa en su totalidad luego de eso debemos recortarla un poco ya que la in afer viene más cortica aquí les doy un ejemplo de una yale sin cortar sin hacerle las regatas pertinentes y no va a entrar lo más fuerza que le haga no va a entrar pero ésta que ya está editadita nos entra con facilidad listo ahí está el truco chau chau